El resto de la parrilla se está formando. Ten paciencia y espera las señales luminosas. El resto de la parrilla se está formando en el centro de la parrilla se está formando en el centro de la parrilla. El resto de la parrilla se está formando en el centro de la parrilla. El resto de la parrilla se está formando en el centro de la parrilla. El resto de la parrilla se está formando en el centro de la parrilla. El resto de la parrilla se está formando en el centro de la parrilla. El resto de la parrilla se está formando en el centro de la parrilla. El resto de la parrilla se está formando en el centro de la parrilla. CSV acabando. Enseguida sacan la bandera verde. Mantén la delta positiva hasta las banderas verdes. el resto de la parrilla se está formando en el centro de la parrilla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, despejado. Gracias por ver el video. Gracias. Sal ya, sal ya. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Bandera verde. Deja pasar el coche que viene por detrás. No hay más paradas. Vale, despejado. Vale, despejado. Bandera amarilla. Quedan unas tres vueltas de combustible. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No hay más paradas. No hay más paradas. No hay más paradas. No hay más paradas.